Hola, hoy voy a hablaros de la arcilla, un elemento que para muchos de nosotros es básico dentro del botiquín natural. Como el tema es un poco largo, os dejo un enlace al artículo que publico en el blog, donde tenéis toda la información detallada y ampliada. Os lo dejo debajo, en el espacio de descripción del vídeo, en YouTube. La arcilla es un tipo de tierra medicinal que ha sido utilizada desde la antigüedad tanto por el hombre como por los animales y muy valorada como remedio natural para todo tipo de dolencias. Esto es debido a que la sinergia de todos sus componentes le da un alto potencial como absorbente y adsorbente. Esto quiere decir que atrae sustancias a la vez que fija y neutraliza toxinas, lo que hace que sea valorada por sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antitumorales, cicatrizantes, remineralizantes, bactericida... En fin, una gran variedad de propiedades que han hecho que se utilice para tratar diferentes enfermedades y diferentes problemas de salud a lo largo de la historia, como han podido ser heridas, dolores musculares, dolores articulares, tumores, producto de todo tipo de problemas de piel... En fin, los usos que le podemos dar a la arcilla son muchísimos, por eso es muy importante que los conozcamos. La arcilla nunca la manipularemos con materiales que puedan dejar residuos en ella, como es el caso de metales, plásticos, recipientes esmaltados... Así que lo ideal será colocarla en recipientes de cristal y manipularla con utensilios de madera. Si tenemos que añadir agua a la arcilla, nunca será agua clorada del grifo, en todo caso podemos usar agua filtrada, agua mineral, agua de manantial, etc. A la hora de retirarla, la retiraremos con agua, con infusiones de plantas, pero nunca usaremos jabón para retirar la arcilla. La temperatura a la que tenemos que aplicarla, en general será a temperatura ambiente, pero podemos también aplicarla caliente dependiendo de las circunstancias. Si la podríamos calentar, por ejemplo, al baño María, poniéndola encima de una cacerola que tengamos al fuego, de la tapa de la cacerola al fuego, dentro del horno, cerca de una estufa, al sol, etc. Además, podemos preparar cantidad suficiente de arcilla para varias aplicaciones, por ejemplo, si tenemos que usarla a lo largo del día o a lo largo de varios días, pero siempre tendremos en cuenta que una vez usada la arcilla, tenemos que desecharla. La arcilla seca se puede utilizar de muchas formas. Una de ellas es a modo de polvos de talco para los bebés, por ejemplo, aunque con esta finalidad siempre usaremos la arcilla que venden como de uso interno, por ser la más fina, la que tiene la textura más parecida precisamente a los polvos de talco. Esta misma arcilla, la de uso interno, se puede usar a modo de desodorante, así tal cual seca, en las axilas, en los pies y además ayuda a prevenir infecciones por hongos, por ejemplo. Otra de las formas de usar la arcilla seca sería para ayudar a nuestras mascotas cuando están enfermas. En este caso será más fácil si el animalito no es muy grande, porque se va a tratar de hacerles una camita de arcilla. Usando la arcilla normal en este caso podríamos rellenar una funda de almohadón, una bolsa de tela con arcilla seca y hacerles una camita para que descansen cuando están enfermos y esto les ayuda a dormir mejor y a recuperarse antes. El agua arcillosa la haremos echando un poco de arcilla en agua, de forma que nos quede un agua turbia. La cantidad puede ser, por ejemplo, para un litro de agua un par de cucharadas soperas de arcilla, después removemos bien y nos queda este agua un tanto turbia. ¿Con este agua qué podemos hacer? Bueno, pues una de las primeras cosas que podemos hacer con este agua son fricciones. Fricciones que haremos mojando un paño de algodón en el agua, lo mojamos, lo escurrimos bien y después podemos pasar a lavar todo el cuerpo. Estos lavados se hacen, sobre todo, en personas que tienen poca movilidad, personas que están encamadas porque les suele ayudar mucho ya que previene llagas, también previene malos olores y además les tonifica. Con esta compresa mojada y bien escurrida de agua arcillosa también podemos hacer lo que se llama envolturas o compresas. Estas envolturas o compresas sirven para descongestionar y aliviar, por ejemplo, en casos de quemaduras, de insolación y se ponen encima de la piel. Así tal cual, la colocaríamos encima de la zona congestionada e iríamos renovándola periódicamente conforme se calentara o conforme sintiéramos que necesitáramos irla renovando. Esta compresa o envoltura también puede servir como sustituto de la cataplasma, que ahora enseguida os explicaré cómo se hace la cataplasma de arcilla. Pero a veces por la noche, cuando se requiere poner una cataplasma, esta resulta muy incómoda, a veces hay que cambiarla a menudo. Entonces, por ejemplo, para sustituir a la cataplasma de arcilla por las noches o cuando la persona está muy debilitada y no tolera bien la cataplasma, pues estas compresas o envolturas también pueden servir para sustituir la cataplasma. En este caso, sobre todo, lo que haríamos sería, una vez hemos colocado la compresa o el trozo de tela de algodón o toalla bien escurrido en agua arcillosa, encima de esta tela mojada colocaríamos otra bien seca. Y no hay que olvidar que la persona debe de estar siempre bien abrigada, pues no debe de coger frío. Esto es muy importante. Con este agua también podemos hacer un baño de arcilla. Sí, así como lo veis, en el agua de la bañera echamos tres o cuatro puñados de arcilla y lo removemos bien y una vez estamos dentro del agua de la bañera, simplemente moviendo las piernas y las manos, mantendremos el agua, mantendremos la arcilla en suspensión. Esto sirve, es excelente para la piel, para desintoxicar, para tonificar. También nos podemos hacer un agua arcillosa para hacer enjuagues bucales o gargarismos, en el caso de afonía, garganta inflamada, anginas, aftas, etc. Lo que tendremos que hacer es, en un vaso de agua echaremos entre una cucharadita pequeña y una cucharada sopera de sal marina, lo removeremos hasta que se quede bien, bien diluido. Yo ahora no tengo tiempo para diluirlo bien, pero bueno, es para enseñároslo. Y después, una vez diluida la sal marina, echaremos entre media y una cucharadita de arcilla de uso interno. En este caso usaremos la arcilla de uso interno, la que venden con este film, porque es una arcilla más fina y es la que nos vendrá mejor para esta finalidad. Una vez esté todo bien diluida, con este agua procederemos a hacer gargarismos o enjuagues bucales. Otra forma como podemos preparar la arcilla es en forma de arcilla líquida. ¿Y en qué consiste? Bueno, añadiremos un poco de agua, iremos añadiendo agua a la arcilla hasta que quede una especie de salsa, una especie de salsa líquida. Esa es la textura que tenemos que buscar, como textura de salsa líquida. En esta ocasión os enseño una arcilla roja, antes hemos visto la verde, en este caso es la roja. Tiene que quedar como una consistencia de salsa líquida. ¿Qué vamos a hacer con esta arcilla líquida? Bueno, una práctica ideal para usar esta arcilla, primero la diluimos bien para que no queden grumos y se puede aplicar bien sobre la piel. La práctica ideal para usar esta arcilla líquida, veis que queda como una especie, parece como una pintura, parece como si estuviéramos preparando una pintura. Es haciendo baños en todo el cuerpo. ¿Eso qué significa? ¿Que nos vamos a introducir dentro de la arcilla? No. Vamos a pintarnos el cuerpo con ella, ya sea con las manos o con una brocha. Esta práctica es ideal hacerla en verano, sobre todo si tenemos una terraza a un jardín donde podamos embadurnarnos todo el cuerpo. Se seca al sol, se embadurna todo el cuerpo y se seca al sol, una vez que tarda muy poquito en secarse. Mirad, ¿veis? Así con las manos un poquito la aplicaríamos sobre cualquier parte del cuerpo. Pintamos el cuerpo con ella. Entonces la dejamos secar al sol, que tarda muy poco, y luego nos enjuagamos, nos pegamos un manguerazo debajo de la ducha, nos la quitamos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, es ideal cuando tenemos problemas de psoriasis, en el caso de dolores musculares, articulares, también cuando hay celulitis, o simplemente si queremos tonificar el organismo porque va ideal para tonificarlo. Pero bueno, hay veces en los que no vamos a poder hacerlo porque no tenemos terraza o simplemente porque es invierno o no tenemos las condiciones para hacernos este baño de cuerpo entero. Bueno, pues podemos hacer un baño local, simplemente en una zona del cuerpo, en un brazo, en una rodilla, en una mano, por ejemplo cuando duelen las manos por problemas de artrosis. Se hace muy fácil, muy rápido, simplemente se deja secar y después una vez se ha secado la arcilla, se enjuaga y ya está. La cataplasma de arcilla la podemos hacer de dos formas diferentes. Una, que es la que más aconsejan, que es echando un poco de agua sobre la arcilla de forma que la cubramos y esperar a que la misma arcilla absorba ese agua, que esto a veces puede llevar varias horas, porque todo depende del tipo de arcilla que usemos, la temperatura ambiente, etc. Esto es ideal porque hace a la arcilla mucho más manejable luego a la hora de aplicarse a modo de cataplasma, sobre todo si la tenemos que extender sobre un paño, que es una de las formas más habituales de hacer la cataplasma. Aquí por motivos de tiempo os voy a explicar la segunda forma como podemos hacer la cataplasma, que sobre todo si la necesitamos inmediatamente o si no tenemos mucho tiempo para estar esperando el rato que la arcilla requerirá para absorber el agua. En este caso lo que haremos será echar el agua e ir removiendo suavemente hasta que tengamos la textura que buscamos, que en este caso es una textura lo suficientemente consistente. Tiene que quedar una pasta consistente, ya que se tiene que adaptar perfectamente a los pliegues y a las curvas del cuerpo, porque es donde lo vamos a aplicar, pero no debe gotear. La cataplasma la podemos aplicar de diferentes maneras. Una de ellas sería aplicándola directamente sobre la piel, pero esto resulta a veces un poco incómodo a la hora de, depende de donde nos la pongamos, a la hora de quitarla. Por eso lo más sencillo y lo más fácil es aplicarla encima de un trapo de algodón o de hilo, en este caso yo he reciclado una camiseta vieja y extender la arcilla encima de este paño. Entonces extendemos la arcilla sobre este paño y luego el paño lo pondríamos encima de la parte del cuerpo donde fuéramos a requerir la cataplasma con el lado de la arcilla tocando directamente la piel. ¿Cuáles son las cataplasmas más habituales o más conocidas que podemos hacer con arcilla? Bueno, una de las universales por decirlo de alguna forma es la cataplasma sobre el bajo vientre, ya que dentro de la naturopatía se concibe que todas las enfermedades tienen un origen en una acumulación de tóxicos en ese área. Entonces se suele aplicar una cataplasma que abarca toda el área abdominal, desde los intestinos hasta el estómago o el hígado o una parte. Esta cataplasma se suele aplicar una o dos veces al día, una hora o dos horas como mucho en ese área. ¿Otras cataplasmas que podemos hacer? Bueno, en cualquier parte del cuerpo donde tengamos una inflamación, un problema en el que queramos que la arcilla nos sirva de apoyo, desde una rodilla, un hombro, la espalda, el pecho. Por ejemplo, si se va a aplicar en el pecho, la capa de arcilla tiene que ser muy muy fina y se tiene que aplicar con mucho cuidado, muy despacio, para no crear una fuerte impresión. La arcilla se puede aplicar hasta incluso en los genitales o en los ojos. Sí, en el área de los ojos podíamos aplicar la arcilla también perfectamente, pero no se pondrá directamente sobre el ojo. Bueno, las personas muy acostumbradas a usar la arcilla, algunos se la aplican directamente sobre el ojo, pero una vez se seca resulta realmente incómodo porque se queda pegada a las pestañas. En fin, si entrara algo de arcilla dentro del ojo tampoco pasaría nada porque se enjuaga y ya está. Es más bien la incomodidad, pero en general lo ideal para evitarnos todas las incomodidades que supone la arcilla directamente sobre el ojo, lo que podemos hacer es poner una gasita fina encima del mismo y encima de esta gasa pondríamos la cataplasma, pondríamos la arcilla. Digamos que entre el ojo y la arcilla estaría esta gasa protectora para evitar que la arcilla se quede pegada al ojo. Las cataplasmas de arcilla sobre los ojos son ideales ante muchos problemas que podemos tener, desde problemas visuales, inflamaciones, infecciones, etc. La arcilla también se puede aplicar en el oído, pero nunca, nunca dentro del oído, sino será alrededor del mismo, en el área toda por detrás de la oreja, delante de la oreja, en el área exterior de alrededor de la oreja, pero nunca la aplicaremos dentro del oído. La arcilla hemos visto que podíamos hacer la cataplasma con un poco de agua, pero no es lo único con lo que podemos mezclar la arcilla. Podemos mezclarla con otro tipo de elementos naturales líquidos, como podría ser, por ejemplo, infusiones de plantas, zumos naturales recién hechos de verduras o de frutas, vinagre de manzana, aceite de oliva, miel, agua de mar o agua a la que hayamos añadido sal marina. En fin, es cuestión de que ambos elementos naturales con propiedades medicinales se potencien. Por otro lado, las heridas, heridas abiertas, eso sí, heridas que no tengan hemorragia, sobre ellas también se ha aplicado tradicionalmente. La arcilla se aplicaría directamente sobre la misma, bien así o bien con el paño. Lo que pasa es que a veces a la hora de retirarla, si la hemos aplicado en una herida, tendremos que retirarla con una infusión de tomillo, de romero, de eucalipto, la quitaremos con esa infusión y después echaremos un poco de zumo de limón para desinfectar la herida. O eso es al menos como se ha hecho tradicionalmente la cura de heridas con este método, una de las formas de hacerlo. Cuando retiramos la arcilla de la herida, siempre es habitual que pueda quedar algún trozo de arcilla pegado a la misma. No hay que intentar rascarlo ni quitarlo. Se deja en la herida y esto incluso ayuda a que la misma pueda cicatrizar o se pueda recuperar antes. Con la arcilla también podemos hacer ungüentos. Ungüentos es como unas cremas que se pueden utilizar en problemas articulares, musculares, problemas de piel como psoriasis, etc. Estos ungüentos se pueden hacer bien mezclando con un aceite como el aceite de hipérico, un aceite de oliva o con miel, que es lo que vamos a hacer ahora. Simplemente se trata de echar un poquito de arcilla encima de la miel en este caso y después removeríamos hasta obtener la crema que estamos buscando. Podemos potenciar el efecto del ungüento echándole algún extracto de planta o algún aceite esencial. Cuando no estamos habituados a usar la arcilla nos encontramos con que vamos a la tienda a comprarla y vemos un montón de marcas, un montón de colores y no sabemos por cuál empezar. Como consejo para empezar a familiarizarnos con ella os diría que si no tenéis la suerte de tener un terreno arcilloso donde podáis cribar la arcilla asegurándoos de que no está contaminada, claro, pues entonces tendréis que comprarla. Y una buena norma es comprar siempre la arcilla que proceda de zonas cercanas a nuestro lugar de residencia. En el caso de que no lo sepamos o no tengamos esa opción entonces podemos comenzar a familiarizarnos con ella usando la arcilla de color verde que suele ser bastante activa. De todos modos con la arcilla siempre es muy recomendable tener diferentes tipos de arcilla, diferentes colores en casa porque la arcilla tiene una sinergia muy diferente con cada persona, con cada problema entonces a lo mejor en un momento dado usamos una y no nos va tan bien, así que podemos pasarnos a otra y quizá con esa sí que obtengamos mejores resultados. Además es muy importante tener en cuenta que la arcilla soleada siempre es más activa, si no podemos comprar la arcilla soleada podemos solearla nosotros mismos, se trata simplemente de dejarla al sol unas horas o durante varios días que le dé la luz del sol directa. Además si vais a comprarla os vais a encontrar muchas veces con preparados que ya vienen en la mezcla de arcilla con otros componentes. Yo os recomendaría que siempre que podáis hagáis vuestros propios preparados en lugar de comprar los que ya vienen hechos en los comercios. Mirad, la arcilla no es una sustancia inocua, hay que conocerla bien, si se sabe utilizar bien no da ningún problema, da muchas alegrías pero si se usa mal podemos encontrarnos con sorpresas desagradables. ¿Por qué? Porque es un elemento muy potente, tiene mucha potencia para atraer hacia sí sustancias nocivas. Por lo que en situaciones como sobre órganos importantes, en personas debilitadas y se va a usar en zonas muy congestionadas, en tumores, hay que tener especial precaución porque no vamos a querer una reacción excesivamente fuerte que pudiera ser contraproducente. Así que en todas esas situaciones lo más adecuado es, ante la duda incluso si no sabemos cómo se tiene que aplicar lo más adecuado para evitarnos cualquier problema, es empezar con aplicaciones muy muy suaves y progresivas. Es decir, en este caso hablaremos sobre todo de las cataplasmas, que son las que tienen mayor potencia. Se empezaría por capitas muy finas, con poca extensión en el área donde se va a aplicar y se iría ampliando el grosor de la cataplasma, la extensión de la misma y el tiempo de aplicación, que también al principio será muy breve. Y lo iremos aumentando conforme veamos que hay una buena reacción y que la persona en la situación va reaccionando bien y se va adaptando a la arcilla. Además, también es muy importante saber que en cuanto uno empieza a tener sensación de incomodidad, excesivo calor, excesivo frío, la arcilla nos está indicando ahí que es el momento de retirarla. Incluso aunque hubiéramos previsto tenerla durante más tiempo, si existen esas sensaciones, hay que retirarla y poco a poco irse adaptando, porque cada persona reacciona diferente y además, dependiendo del problema también, se reacciona de forma diferente. Así que hay que estar muy atento a todas estas utilidades. Espero que esta información le haya podido ser de utilidad a alguien. Cualquier duda tenéis información ampliada en el blog. Os dejo también referencias bibliográficas que a quien le interese este tema les recomiendo especialmente que se haga con libros para ampliar información y ya sabéis también que estoy a vuestra disposición ante cualquier duda o lo que sea. Si está en mi mano responderos, pues lo haré con mucho gusto. Bueno, hasta el próximo vídeo. Un saludo a todos.